Señoras y señores, desde el inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto quedó clara su amplia visión de Estado y su voluntad reformadora para construir el México que todos queremos. Así lo demuestran las nuevas políticas públicas, las estrategias y programas que impuso el presidente, con acciones concretas y sobre todo con una alta sensibilidad social. Este día nos convoca a la entrega de esta extraordinaria obra de rescate y saneamiento de la Laguna de Escondida que los tamaulipecos agradecemos profundamente. Es un sueño largamente anhelado por todos los habitantes de esta bella y productiva región. Un sueño en el que Tamaulipas ha venido trabajando por años. A finales de los 90 se decretó como área natural protegida. La razón por la que hoy nos reunimos aquí es para la entrega de los trabajos de rescate y saneamiento de la Laguna de Escondida. Estos trabajos, al igual que muchos otros que hace TEMEX en distintas entidades del país desplegando sus actividades productivas, son muestra de la voluntad y el compromiso que tenemos los petroleros con la sustentabilidad de nuestras operaciones, con las comunidades en cuyo seno trabajamos y con la protección al medio ambiente. Cumplimos así, además, con los compromisos que ha asumido la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, en lo que se refiere a Petróleos Mexicanos, en sus actividades. En particular, avanzamos para convertir a TEMEX en una empresa sustentable y socialmente responsable, que son dos de los grandes retos que nos ha fijado el señor Presidente en su último discurso en la ciudad de Mazatrán. El rescate de la Escondida responde a una demanda muy sentida de la gente de Reynosa y, en general, de todos los cannauriteros. Por sus funciones de vaso regulador, así como por su ubicación como área de descanso en la ruta de aves migratorias proveniente de Alaska y Canadá, la laguna posee un gran valor medioambiental. Es por ello que desde 1997, la laguna de la Escondida fue clasificada como área natural protegida en la modalidad de parque urbano. TEMEX decidió, hace más de dos años, apoyar esta iniciativa de la ciudadanía y las autoridades de Reynosa. Mediante la inversión de 540 millones de pesos, en dos años hemos podido restaurar esta gran laguna y devolverle sus funciones originales como vaso regulador, como refugio de aguas, de aves y otras especies, al mismo tiempo que eliminamos los problemas sanitarios asociados a su deterioro previo. ¡Gracias!